Un sondeo efectuado por este medio mostró que la mayoría de los almantinos confía en la vacuna contra el COVID-19. A través de la plataforma de Facebook se lanzó el cuestionamiento y la pregunta expresa. ¿Considera usted que la llegada de la vacuna contra COVID-19 contribuirá en la disminución de contagios SARS-CoV-2? Se dieron tres opciones, sí, no y estoy seguro. Con un total de 1.508 participantes hasta el cierre de esta edición, 920 personas señalaron que sí confían, 395 indicaron que no, mientras que 173 externaron que están inseguros. Ante el cuestionamiento, los almantinos escribieron distintas posturas resaltando que por supuesto habrá disminución de contagios y con ello llegará la tranquilidad. Sin embargo, varios participantes externaron que posiblemente muchas personas tardarán en crear anticuerpos y requerirán una segunda dosis. También opinaron que no son seguras al 100%, pero sin duda la vacuna es una esperanza. En otros puntos de vista que coincidieron, se indicó que la vacuna no lo es todo, pues la responsabilidad es lo más importante. Además, señalaron que la vacuna no aporta inmunidad inmediata, es gradual y es necesario una segunda dosis de refuerzo. Quienes la reciben deben seguir manteniendo las mismas medidas de siempre por un tiempo. Además, como en otras enfermedades, la vacuna te puede ayudar a no enfermar de gravedad si te expones al contagio, pero igual puede contagiar a otros que aún no están inmunizados. Va a pasar tiempo hasta que todos o la mayoría de la población esté vacunada, opinó el participante. Antagónico a estos pensamientos, también hubo varios comentarios que consideraron que la vacuna es solamente un experimento y externaron que no confían por las reacciones que podrían darse. Yo lo dudo, hay que tener en cuenta que es aún experimental y habrá algunas reacciones. Quienes tienen confianza y quienes no, coincidieron que la mejor arma para combatir el virus es continuar con las medidas que se han recomendado en el sector salud. Uso de cubrebocas, lavado constante de manos, uso de gel antibacterial, sana distancia y confinamiento en los casos que sea posible. Por último, en el peor de los casos, algunos salmantinos consideraron que la pandemia es una farsa total al igual que la vacuna. A estas opiniones, varios ciudadanos respondieron que a veces las personas escépticas desafortunadamente creen en el virus hasta que lo viven de cerca. En tanto, el sondeo mostró que la mayoría de los salmantinos participantes confían en que este fármaco tendrá respuesta favorable y la enfermedad podrá ser vencida. Con información e imágenes de Carla Montenegro, informó para TV Libertad, Elisa Medel.